Buenas noches, buenas tardes, saludos a todos los compañeros de la Federación de Trabajo de la Educación de Panamá. Profesora Yadira, un placer estar con ustedes en este live, listo para fomentar la realidad educativa nacional y social también. Una semana en que hemos visto los anuncios de parte de la Ministra de Educación, realmente sorprendidos algunos con el tema, pero la verdad es que como ha manejado la señora Ministra el tema educativo, ya casi nada nos sorprende. Así que, cómo no, bienvenidos a todos. Cómo no, profesor Henry, así mismo ella, estaba yo mencionando el número de WhatsApp y también saludando a algunos de los que se encuentran unidos en estos momentos, a TQVEGA Edict Tech, también está con nosotros aquí Isabel Batista, está Abraham Música Cristiana, está Desmari 30, está Leonardo Batista, está César 2020, está Dailis Rodríguez, Nivel Robles, Cris Manita. Bienvenidos a todos ustedes y bienvenidas. Para nosotros es un momento importante el poder compartir este espacio. Sí, profesor Henry, para hoy tenemos una agenda, vamos a compartir esa agenda con las personas que se encuentran en estos momentos. El primer tema es el llamado de la Ministra de regresar a las escuelas, lo cual pues violenta algunas de las normativas que ellos mismos han planteado. Un segundo punto, escuelas del país sin condiciones de infraestructura para el retorno a las escuelas. Concusión ante el anuncio de la Ministra, ¿continuarán las clases espirituales? Es una pregunta, profesor Henry. Siguiente punto. Comunidades educativas y comités de bioseguridad deben pronunciarse en cada centro educativo. Y por último, el cierre de la vía interamericana hace unos tres días, responde a advertencias hechas por dirigentes de la Federación de Trabajos de la Educación en el 2017, profesora. Bueno, y para entrar en materia, revisemos entonces el Decreto 435, porque es la base legal de nuestro año escolar, la normativa principal de este año, y por lo que muchos compañeros preguntan si es legal, se debe regresar, cuál es la situación, pues está establecido en el Decreto 435, específicamente en el artículo 2, y vamos a tomarnos pues la tarea de leerlo. Profesora, dice así, la educación semipresencial será aplicada de manera gradual, progresiva, flexible y segura para los estudiantes, educadores y personal administrativo, siempre y cuando el centro educativo cumpla con las siguientes condiciones. Ahí, pues subrayamos la palabra progresiva, gradual y flexible, y que debe ser segura tanto para educadores, estudiantes y personal administrativo. Tenemos que subrayar, y cuáles son pues algunos de sus puntos que nos da haber conformado el Comité COVID-19, que como lo establece la Guía para el Establecimiento de las Medidas de Bioseguridad para la Reducción del Riego de Contagios COVID-19, contar con un protocolo de bioseguridad adaptado e implementado, establecer e implementar el Plan de Retorno Seguro acorde a la relación de cada centro educativo y su entorno comunitario, que implica la modalidad educativa de ejecutar la atención académica de los estudiantes, el establecimiento de horarios y jornadas de trabajo y cumplimiento de medidas de bioseguridad, que preferiblemente los educadores y personal administrativo estén vacunados, y contar con el consentimiento expreso, firma o huella del padre de familia o acudiente a tutor para la asistencia al centro educativo. Pero bueno, específicamente hablando pues de esta sorpresa que nos ha dado la señora ministra del retorno a partir de las fechas, según sus propias palabras, bueno, incumple, por eso decimos que está incumpliendo el decreto 435, porque no se da de una forma gradual, flexible ni progresiva. Igualmente no han sido las comunidades educativas las que han visto este tema de la bioseguridad. Tenemos entendido que en muchos centros educativos ni siquiera se ha conformado esa comisión. Hay un solo enredo, la verdad es que hay cierta confusión que como siempre hace la señora ministra, ya creemos que es de parte de ella pareciera que es un planificado, este tema de confundir a la opinión pública y sobre todo al docente, a la comunidad educativa, porque parece que lo que quiere es atraer la atención de los medios de comunicación. Correcto, profesor Henry. Es muy importante recordar algo aquí, todos los gobiernos repiten, es como un libreto, es un guión que siguen, solo les interesa, pero donde hay fondos, fondos para poder hacer negocios, no les interesa aplicar, generar políticas públicas, hay una total negligencia, incapacidad de administrar, de hacer gestión pública. Hacer gestión pública es precisamente llevar a cabo los procesos, los procedimientos que se requieren para poder que aquellos servicios que les brinda las instituciones del Estado, que lleguen a la población, les suplan esas necesidades y de esa manera que se esté correspondiendo con los derechos humanos de la población. Eso es lo que está establecido por Constitución, el Estado tiene una responsabilidad de brindar los recursos para que se puedan de esa manera resolver las necesidades de la población, darle las condiciones para ello. Sin embargo, lo que nosotros hemos venido observando, gobierno tras gobierno, cada ciclo histórico de gobierno, se repite esa incapacidad administrativa. Este gobierno, la administración, Cortizo, Gorday de Villalobos, ha aprovechado incluso para profundizar la crisis que ya existe y para profundizar todavía más esa incapacidad administrativa. Ha profundizado este tema de la incapacidad en la gestión pública y por eso es que nosotros, desde un principio, hemos señalado como Federación de Trabajadores de Educación de Panamá qué había que hacer para poder el regreso a las escuelas fuera segura porque sabíamos que todo el tiempo no íbamos a permanecer con esto de las clases a distancia o entornos virtuales. En ningún momento han querido arreglar el problema de la conectividad. Entonces, esto ha sido insostenible. Las modalidades que establecieron por decreto, la modalidad a distancia y luego semipresencial, violentando cada uno de los decretos, porque el decreto 25 también lo violentaron en la medida que el decreto 25 establece que la transición de una modalidad a la otra iba a depender de la evaluación de las condiciones epidemiológicas. Sin embargo, aquí no vemos a ningún ministro de salud ni a ningún personal de salud dando informes periódicos cada 15 días o cada semana o por lo menos al haber terminado el mes de cómo fue esas inspecciones que realizaron, cómo fue ese proceso de coordinación y de precisamente corroborar si las escuelas tenían las condiciones y si se llevó a cabo lo que fue la práctica de las medidas de bioseguridad. Nada de eso. No hay absolutamente ninguna prueba, ninguna evidencia. No la hay. Han sido tan irresponsables que simplemente la ministra de Educación hace anuncios. Es decir, lo que hace todo es verbal, lo que está dando a conocer a la parte del país todo es verbal y no hay una formalidad. Hay irresponsabilidad e informalidad en la comunicación de cómo se está llevando a conocer. En ningún momento se dio un informe de las condiciones en las que estaban las escuelas al inicio del año 2021 y esas primeras que están en escuelas que se preguntaron cómo iban a estar. En ningún momento se ha dado un informe acerca de las 435 escuelas que comenzaron tutorías, que ya va por casi 600 o 700 supuestamente, ¿no? Que fue la ministra. Que no se dio ningún tipo de informe. Cómo lo hicieron, cómo fuese el proceso, si hubo inflexión del Ministerio de Salud, si hubo testificación, absolutamente ningún tipo de información. A nosotros, como presidente, por eso a Henry nos negaron información, datos estadísticos, que deben ser públicos, porque de eso se trata, si no se saben los números, si no se conocen los datos estadísticos, ¿cómo puede planificarse algo? Entonces, ningún plan estratégico desde el inicio, todo ha venido así, a lo que tumbo en tumbo, como diría, se diría en el buen panameño, no se ha visto. Hablan de una hoja de ruta, pero esa ruta está muy perdida, porque jamás presentaron un plan estratégico donde se iba estableciendo de cuándo a cuándo iban las fases, ni mostrando, después de desarrollada cada fase, los informes de la evaluación que se realizó de cada una de esas fases. Entonces, profesor Henry, aquí lo que hemos visto es una total irresponsabilidad de parte del gobierno del señor Cortizo y la administración Bordai en el Ministerio de Educación, insostenible, no han dado absolutamente nada. Nunca les interesó lo más de cinco proyectos que están en la asamblea y que buscaban que se les facilitara el internet para que los estudiantes estudiaran esos entornos. Nunca les interesó, tampoco, ver el proyecto de ley que se presentó acerca de la evaluación de las plataformas, y allí esa vez hay que un pueda con estas plataformas que han creado su problema porque no se ha visto la calidad de las plataformas, no se ha supervisado la calidad del internet ni de las plataformas. Entonces, aquí estamos en manos de los grandes, de las grandes empresas de las telecomunicaciones que lo que han hecho, pues, es cobrar al más alto precio este servicio a los padres, madres de familia y a nosotros los docentes, que somos los que estamos sosteniendo esta educación con clases a distancias y también los entornos virtuales. Entonces, ningún informe del FESER, profesor Henry, ningún informe de salud, es algo bastante curioso, porque hay un decreto, hay un decreto que establece, bueno, varios decretos, este gobierno se ha caracterizado por este estado que declaró de emergencia, ha utilizado toda una serie de decretos para violentar las garantías fundamentales. Se ha violado la Constitución, se han violado ya las leyes establecidas a través de decretos. Y bueno, tenemos un ejemplo, la Corte Suprema hace poco se produjo acerca de esto. Y así, todos estos decretos han venido a violentar los derechos humanos, las garantías fundamentales. Entonces, profesor Henry, ningún tipo de informe y lo único que hace la ministra, en lugar de haber hecho una conferencia para informar al país cómo se había desarrollado los dos meses de semipresencialidad en estas escuelas que fueron publicadas, lo que hizo fue generalizar. Nunca presentaron una certificación del Ministerio de Salud a esas escuelas que iniciaron la semipresencialidad. Y a la fecha, el hacer esta reapertura generalizada, profesor Henry, lo único que están haciendo es sacar sede encima el compromiso de entregar una certificación. Ahora ya ni siquiera es parte del protocolo o es uno de los requisitos. En el 435, profesor Henry, si usted lee, porque ya usted, pues, allí dio lectura, ahí están establecidos cuáles son los requisitos para poder que se dé la reapertura en la escuela. Y por ningún lado aparece la certificación de salud. Pero, reitero, es curioso, hay un decreto que se estableció por el Ministerio de Salud, porque es la entidad que es idónea para hacer la reapertura de los diferentes bloques, los ocho bloques, ocho, nueve, diez bloques, y cada vez que se daba una reapertura de estos bloques, el Ministerio de Salud tenía que certificar, el Ministerio de Salud tenía que ir e inspeccionar y ver si las empresas, las instituciones estaban llevando, pues, como correspondía todo el protocolo que también se facilitó. Pero, la educación es todo lo contrario. Donde hay una población, una población etaria, muy, pero muy delicada, porque es menor de edad, aquí es donde no se han tenido ninguno de los cuidados para cumplir con un protocolo, para cumplir con medidas, para llevar a cabo los procedimientos y que el Ministerio de Salud inspeccionara y certificara que efectivamente así se están dando. Parece contradictorio, pero lo es. Entonces, estas declaraciones de la Ministra de Educación no son más que un irrespeto más. Bueno, realmente no nos sorprende, profesor Henry, porque cada anuncio que ha hecho la Ministra de Educación ha sido contradictorio, ha creado desasosiego, incertidumbre y más dudas. Entonces, nunca habla claro, habla entre líneas, lo que dice, lo dice de manera conjunta, precisamente, para que la discrecionalidad reine y cada quien vea cómo va a llevar a cabo. Esto trae como consecuencia las imposiciones de directivos, las imposiciones de supervisores, de directores regionales. Esto trae positivo, extralimitación de funciones, abuso de poder, porque no hay nada establecido propiamente para llevar las cosas de esta manera. Lo que ocurre después de su anuncio es que, ah, no, no es así, es asá. Entonces, viene la práctica que ha venido realizando el gobierno. Hacen un anuncio, es un poco confuso, en las redes se comienza a ventilar el tema, comienzan las críticas, comienza la presión social y tienen que salir a aclarar algunas cosas que dijimos. Entonces, esto no es responsable. Así no se hace administración pública. Esto no es política pública. Entonces, lo que pudiéramos decir en torno a esto, profesor Henry, y una circular, que al final, lo que viene es, no está por encima de los decretos, de manera que no puede pasar por ellos, no puede obligar a nadie. Y termino diciendo lo siguiente, profesor Henry, en una entrevista que nos hicieron, a través de un periódico digital, a la ministra también la entrevistaron, y en esta nota periodística, fíjese lo que dice la ministra de Educación, Bueno, nosotros, entre comillas, abro comillas, nosotros tenemos la norma vigente y cualquier situación que se dé a nivel de una sanción administrativa responde a lo que establece la normativa. Ojo, porque esto, esto, que parece claro, pero también conjunto, es prácticamente una amenaza. Está planteando el tema de una sanción administrativa. ¿Para quién? Ahí es donde está el momento de conjunción. Bueno, esto se debe también, profesor Henry, a dirigentes que están hace más de dos años, durante toda esta pandemia, año y tanto, ya van a cumplirse los dos años, y esto, mesas y mesas, reuniones y reuniones, y a la fecha la ministra de Educación ha hecho lo que ha querido con la educación panameña. Si ya estaba en crisis, si ya estaba, ya estaba traccionada, si ya estaba accidentada ahora, con todas estas decisiones improvisadas, está todavía más, es toda responsabilidad de la ministra de Educación, la forma en que lo venía realizando, y de la supuesta dirigencia, digo supuesta porque si realmente hubiese una dirigencia, la ministra no hubiera llegado a este punto. Ya se hubiese, hace rato, si se hubiesen llevado las cosas de manera mucho más formal, un acuerdo, pero es lo que no hay, parece que la ministra está reinando en la tierra de los tortos ciegos. Ciertamente compañera, porque si hay una dirigencia, que en sus respectivos gremios hace rato debieron hacer elecciones, no lo han hecho, hay una dirigencia que deben estar muchos ya en su casa jubilados, y no quieren irse, y bueno, eso propiamente son herramientas que utiliza la ministra para manejarlos, y que definitivamente en esas mesas de trabajo, a lo que ellos llaman, que uno no sabe nunca qué es lo que realmente sucede, porque no hay un informe de parte ni del Ministerio de Educación, ni de los gremios magisteriales, eso por todas las prebendas, porque se les concede, entonces lo único que hacen en las mesas es asintir con la cabeza, en esas mesas que no son de negociación, sino que son mesas meramente de información. Profesora, y nosotros pues también comentábamos hoy con unos compañeros, y lo hemos hecho en varios programas, sobre el tema de lo que es la discrecionalidad, porque a falta de una normativa clara, y estas situaciones confusas, que propicia la ministra de Educación, entonces es caldo de cultivo para la discrecionalidad de parte de los directivos y supervisores, que manejan entonces el sistema educativo, manejan las escuelas, dependiendo de cómo esté la luna, o cómo esté su estado de ánimo, es decir, de manera muy subjetiva. Entonces, definitivamente que en este primer tema de la agenda del día de hoy, que es sobre el tema de las normas legales, es importante que los compañeros sigan conociendo que el decreto 100 sigue vigente, y que cualquier situación que se dé con estos administrativos, pues usted puede interponer una denuncia administrativa por extra limitación de funciones. Así que hay que llamarles al orden a los directivos, a los supervisores, muchos de los cuales se salen pues por la tangente, como decimos. Entonces, sí estar pendiente a ese tema de la legislación, legislación, porque definitivamente que es lamentable que quien debe dirigir, debe organizar, que es el Ministerio de Educación, la Ministra de Educación, pues no esté confidiendo con las funciones que se le ha dado pues como jefa de la cartera educativa, y que nos tiene en esta zozobra, en este vaivén, en esta confusión, de no saber, porque por una parte establece que a partir de la fecha los docentes regresan a clase, pero luego aparece en un video diciendo que no, que no son todas las escuelas, sino son ciertas escuelas, y entonces allí es donde está el detalle, decía el gran cantito. Profesor Henry, y en este sentido le recomendamos a los compañeros, a ver, ¿es necesario volver a las escuelas? Es necesario, es cierto, nosotros estamos cargando con un internet carísimo para poder sostener la educación, entonces es necesario que volvamos a las escuelas, sí, y que el gobierno le coloque, pague un internet que haga valer al 45% de las acciones, que haga realmente una ley donde estas empresas que por mucho tiempo han aquí cobrado cargos, este servicio, empiecen a invertir en la educación, porque eso es su compromiso. Entonces, que las escuelas tengan un internet de calidad, con plataformas de calidad, tenemos que volver a la escuela, claro que sí, tenemos que volver a la escuela con todas las condiciones. Entonces, compañeros y compañeras, si en esta primera fase, antes de terminar el año, usted es llamado, es llamada por el director, directora, vayamos, vayamos y empecemos a tomar fotos, empecemos a recoger la información, a hacer registros, anotemos qué no hay, qué cosas no hay, qué condiciones no están en la escuela y comencemos a denunciarlas. Es hora de quitarle esa careta a la ministra de Educación, una ministra de Educación que no se cansa de mentir, que no se cansa de estimular, de actuar, porque parece que está como en una especie de discurso de oratoria y con eso, que prácticamente hasta marina a los periodistas que dicen que hay preguntas que no se hacen. Entonces, aquí es importante, compañeros y compañeras, que si al volver, al ser llamado, llamado usted por el director de la escuela, entonces vamos, vamos y comenzamos a registrar todas esas cosas que no hay en el centro de educativo y denunciémoslas, repito, ese tiene que ser nuestro papel. Comencemos a hacer, vamos a tratar de trabajar en un instrumento para que usted tenga un registro mucho más formal y de esa manera comencemos entonces a levantar las quejas, las denuncias y de esa forma entonces la ministra de Educación tiene que responder porque para el año 2022 se van a llamar a los estudiantes y entonces todo eso debe estar en el centro de educativo. Si no, simplemente en el centro de educativo. Y si vamos a ir al centro educativo y no hay internet, entonces no podemos atender a los estudiantes y si tenemos que atender a los estudiantes cuando volvemos a la casa, entonces algo van a tener que hacer los directivos porque ¿quién va a atender a los estudiantes mientras ellos están en su casa y nosotros estamos en el centro educativo y no se les puede atender porque no hay internet para ellos? Entonces es una muy buena pregunta que hay que hacer a la ministra de Educación aparte de cómo se va a hacer la limpieza en el centro educativo si no hay pese de publicado. Entonces, hagamos eso compañeros. Empecemos a formar nosotros nuestros propios grupos para hacer el registro sistemático formal de todas esas irregularidades o todas esas faltas de insumo que hay en los centros educativos. No para atacar al director, no. Es para responsabilizar a la ministra de Educación porque los propios directores también se han estado quejando de que no le desecualzan el peso. Entonces, hagamos esa práctica, hagamos ese ejercicio y comencemos a publicar esto también en las redes y hagamos también una entrega formal con una queja y una denuncia en las diferentes direcciones regionales. Los directores y directoras regionales van a tener que responder a estas necesidades. Y si eso no se resuelve, pues no se puede abrir la escuela o se abre la escuela, pero no hay las posiciones para ello. Entonces, empecemos a hacer ese trabajo porque aparentemente es lo que la ministra de Educación tiene el doctor. Sí, profesora. Y bueno, ya para entonces abordar el segundo tema, que es el tema de la infraestructura escolar. Y como usted bien recomienda a los compañeros, es importante, pues, después de tanto tiempo de no estar en el centro educativo, hacer un recorrido sobre en el centro escolar, ver las condiciones físicas de infraestructura. Y nosotros aquí hemos ya en varios programas hablado sobre lo que está establecido ya de parte de la Organización de Naciones Unidas para lo que es un retorno seguro y los elementos que son necesarios para que esto se dé. Recordemos que el agua potable es fundamental. Si antes era fundamental, ahora mucho más. Esto porque el lavado de manos, si se dice uso de mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos, pero no hay agua, entonces no estamos cumpliendo con esas recomendaciones del Ministerio de Salud. Entonces, el agua potable es fundamental para el retorno seguro a las escuelas. Igual tenemos que mencionar las baterías sanitarias que deben estar en condiciones y suficientes para la cantidad de personal, en este caso administrativo y docente inicialmente, porque sabemos que hay centros educativos que nada más cuentan con un baño y a veces ni funciona. Entonces, también eso debe estar adecuado a la realidad que vivimos, que es la pandemia. Las baterías sanitarias, igual las estaciones de lavado de manos y los insumos. Inicialmente ese tema, porque la Ministra de Educación habla de retorno a clase y mucha gente habla de regreso a clase, pero como usted bien lo dijo en una entrevista, profesora, son escuelas que realmente funcionan. Entonces, vamos a regresar a escuelas que están en las mismas o peores condiciones antes de la pandemia. Así que esa sería nuestra recomendación y recordar siempre que quienes tienen la última palabra para el retorno a clase es la comunidad educativa y finalmente son los padres de familia que deben firmar un consentimiento, que por cierto, tenemos el reporte de que muy pocos padres de familia han dado el consentimiento para el regreso a las escuelas. Así que el tema de infraestructura, el tema de condiciones básicas, ya lo habló la profesora en el tema de la internet, perdón, el tema de la luz eléctrica, son situaciones que debemos nosotros conocer y no solo conocer, sino reportar para eso entonces el número de Defensoría Laboral 65253989 en el WhatsApp. Allí estamos recibiendo todos esos reportes a nivel nacional de las escuelas y que es importante manejar porque son los números que nos permiten tener un sustento a la hora de dar declaraciones y también, ¿por qué no? sustentar nuestra posición respecto a estas políticas educativas. Profesora Henry, muy importante esto que usted acaba de señalar porque parece que lo único que interesa a este gobierno de las organizaciones internacionales o de otros países es lo que les conviene porque como la Ministra de Educación para hacer este anuncio habla de que ahora ya no son dos metros sino un metro y ni siquiera presenta el estudio científico donde eso se basa. Pero qué raro que ella nunca se acuerda de estos elementos que también los organismos internacionales han establecido como sumamente prioritarios para la reapertura de los centros educativos. Jamás la hemos escuchado en ninguna de sus declaraciones acerca de este tipo de requisitos para poder esto y que ya están. Simplemente dice las escuelas están listas ya las escuelas que iniciaron están en condiciones pero no lo muestran. No hay las estadísticas dónde está el informe. Entonces, esto es bien importante Profesora Henry porque hemos venido repitiendo esto de la batería sanitaria al agua potable y demás condiciones que son requisitos para poder hacer una reapertura de centros educativos. Entonces, esto hay que también preguntárselo a la Ministra porque hace eco de lo que le conviene pero no de lo que debe ser conveniente para la población. Y bueno, finalmente reitero el tema del FES. Nunca se refiere al FES. Nunca, en declaraciones se ha referido y ya hemos reconociado tantos millones de dólares o cientos de miles de dólares. Hay tantas escuelas que ya cuestan con dos FES o con una partida, con dos partidas. Aquí no hay porcentaje, aquí no hay números, aquí no hay cuentas en el tema del FES. Y esto es un fondo público. Ojo, todos los trabajadores tanto del sector público como del sector privado aportamos a ese fondo de financiación. ¿Qué está pasando con eso? Cuidado, cuidado, porque vean cómo están inventando esas empresas brujas, los propios funcionarios de alta energía del gobierno y luego dicen no, yo no sabía que eran dueños de esas empresas. Entonces, ¿qué están haciendo con los fondos del FES? Por eso no quisieron contestar las notas que le damos con don Henry, una negación total y por eso tuvimos que actuar porque la verdad es que la Corte haga su propósito para que esta información llegue a nosotros, a la Federación de Trabajadores de Educación de Panamá y todo el país. Sí, así mismo es profesora y la Corte tiene hasta el día de hoy que han cumplido ya 30 días, lo entregamos el 21 del mes anterior, así que ya prácticamente el día de mañana se cumplen los 30 días para que nos den una respuesta sobre el tema de los avias data que presentamos. Profesora, y en el tema que usted acaba de mencionar que es el tema del distanciamiento, de un metro de distancia, ¿realmente eso es poco lo que aporta en relación a que puedan llegar más estudiantes a los centros educativos porque cada estudiante representa un metro cuadrado, imagínese usted donde hay 30 estudiantes usted necesita 30 metros cuadrados, eso es un salón enorme, ¿no? Entonces, definitivamente que nuestros salones de clase en la gran mayoría de los colegios no están para atender más, aunque usted meta un metro cuadrado no puede atender más de 15 estudiantes por salón. Eso es realmente, bueno, y así que en ese sentido se está equivocando realmente pues este anuncio de un metro de distancia que sí compromete mucho más a lo que es los docentes y los estudiantes y poco aporta entonces en lo que es la cantidad de estudiantes que puedan retornar. Y en ese mismo sentido también nosotros tenemos que recordar que el Ministerio de Educación ha despedido una gran cantidad de trabajadores manuales que servían pues en las limpiezas de los centros educativos y que al día de hoy no existen. Entonces, como decía, la Ministra de Educación sí intenta abrir escuelas, pero sin aportar nada, esperando que sea la comunidad educativa la que resuelva en el centro escolar y ese es el llamado que nosotros le hacemos a ustedes compañeros no permitan que el Estado no cumpla con su deber su deber de dar lo que son las condiciones de bioseguridad los insumos a través del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación que ese es otro tema que muy poco se ha conversado le deben a los colegios las dos partidas del año anterior y tenemos entendido no sé si será verdad que se ha depositado una partida de este año no hemos podido corroborar ese tema pero definitivamente que sí se han puesto muchas trabas para lo que es la consecución de los insumos para el retorno seguro a las escuelas y le aseguro que muchos docentes van a caer en eso de comprar entonces lo que es por ejemplo los termómetros o la gel alcoholada y todo lo que se necesita para el retorno seguro y entonces el tema que nosotros queremos advertir no caiga en eso compañero o compañera no caiga en el tema de usted darle ese gusto a la ministra de educación porque es el ministerio de educación el gobierno nacional el que tiene que cumplir con este tema de los insumos de bioseguridad correcto profesor Henry es el estado no nosotros y vuelvo aquí en este punto entonces voy a hacer un paralelo la ministra de educación señala también que todos los empleados públicos están trabajando si nosotros somos empleados públicos la diferencia entre un empleado público que está en una institución del estado que no es educativa es la siguiente si tienen que ir a hacer una gira van en el carro de la institución si tienen que moverse a algún lugar hay un viático de la institución si tienen que hacer un trabajo lo hacen en la oficina de la institución con papel de la institución con recursos de la institución todo se hace y dentro del horario de la institución la diferencia y con lo que tienen que trabajar son con personas adultas no tienen que trabajar con menores esa es la diferencia con un empleado público que se dedica a la profesión docente nosotros tenemos que trabajar con menores de edad que están bajo nuestra responsabilidad en el espacio que comparten con nosotros entonces las y los gocientes tenemos que comprar todos los insumos para poder funcionar no estoy hablando de pandemia estoy hablando de los momentos que no son de pandemia todos los recursos para poder funcionar en las escuelas tenemos que ponerlos nosotros por eso es que bien pues dijo el profesor Henry que lo que va a pasar es eso no solamente tenemos que comprar nuestras mancarillas y los implementos de seguridad personal sino que vamos a tener que comprarla de los estudiantes también para que la escuela funcione vamos a tener que quedar comprando los desinfectantes y todas las demás cosas para poder llevar a cabo lo que es la limpieza del centro educativo porque ya no se pueden hacer mañanitas creollas entonces hay una gran diferencia no se puede comparar la apertura de un centro comercial de un estadio o de un de una de un supermercado de una tienda no un salón de belleza no se puede comparar con la la reapertura o la apertura de ustedes estamos hablando de menores de edad y estamos hablando del cuidado que hay que tener con ellos precisamente por ser menores de edad y la responsabilidad que tenemos nosotros que no somos sus padres pero que tenemos la responsabilidad mientras ellos estén dentro de la institución así que esto no se trata de compararnos con el resto de los empleados públicos porque incluso los empleados públicos tienen que hacer llamadas las aces desde las oficinas de la institución para poderse comunicar con los demás nosotros tenemos que utilizar nuestro teléfono nosotros tenemos que trabajar fuera del horario de clases entonces esto es una situación que es incomparable es incomparable el hablar de esto y bueno en medio de una pandemia quienes hemos obtenido reitero esta educación con clases a distancia y entornos virtuales hemos sido los padres de familia las madres de familia y los docentes pagando un internet cada vez más caro de menor calidad pero bueno por lo menos se han podido desarrollar y cumplimos un 2020 profesor Henry y un primer trimestre y los estudiantes tienen sus notas y pudieron cobrar sus recas o sea que si se ha trabajado porque si no hubiéramos trabajado los estudiantes no hubieran cobrado sus recas tampoco profesor Henry si yo creo que hemos trabajado de más profesora porque esto de la virtualidad realmente hay que estar preparado física y mentalmente además de todo lo que usted establece dispositivo lo eléctrica el tema de la internet bueno y todo esto nos lleva entonces al tercer tema que es la confusión ante el anuncio de la ministra si continúan las clases virtuales porque si analizamos entonces el tema de internet porque no se ha hablado de que se va a la presencialidad completa se dice que se va a la semi presencialidad o tal vez ni siquiera los estudiantes van sino que aquí el capricho es que los docentes tienen que ir al centro educativo y lo reafirmamos es un verdadero capricho de parte de las autoridades educativas pero es que ellos no han contemplado que por ejemplo nosotros tenemos compañeros que viven en diferentes áreas del país y que por ejemplo algunos o muchos se trasladan a la capital a dar sus clases y al salir de su hogar ya prácticamente no van a poder contratar otro servicio de internet porque no les da el bolsillo recuerden que ellos también tienen familiares tienen hijos en las escuelas y definitivamente en sus casas pagan un servicio de internet al llegar a otro lugar tienen que pagar no solo la internet sino la luz eléctrica la alimentación todo lo demás y encima de eso van a tener que pagar internet para poder seguir dando clases y no solo eso sino que van a tener que ir a su jornada regular de trabajo como lo establece la ministra y luego entonces atender a los estudiantes de manera virtual o sea esa será realmente es una carga emocional una carga de trabajo demasiado grande y por lo tanto lo que tenemos nosotros que ver con los directivos de las escuelas es que hay que decidir si continuamos de manera presencial o si solamente vamos de manera virtual y nos quedamos como hemos hecho en las casas pero no entonces suplir un capricho de la ministra de educación y de la autoridad educativa que no son docentes realmente no saben no tienen ni idea de lo que es el tema o bueno lo que acarrea la profesión docente correcto profesor Henry entonces aquí bueno ya no cabe le enviamos saludos a don Julio allá en la sabatería a don Toro que nos está saludando está en estos momentos aquí en el live con nosotros eso es importante porque son personas de la comunidad que están pendientes del programa y de lo que estamos ventilando en el mismo porque esto es de interés para todos entonces no se trata de que los docentes no quieran ir a los centros educativos no se trata de que no se quiera dar clase no se trata de que no se está trabajando se está trabajando ni doble hay una recarga laboral no se trata de no querer se trata de que hay una responsabilidad que se está deslizando a los padres a la comunidad educativa padres, madres de familia a docentes a los estudiantes y una responsabilidad que el Estado en nombre o en representación del gobierno la está relegando la está omitiendo no la está asumiendo eso es lo que nosotros tenemos que aportar hacia allá basta en esta situación ¿para qué necesitamos nosotros una ministra que simplemente dé anuncio a través de los medios de comunicación necesitamos una ministra que gestione un ministro que gestione aquí están los recursos aquí está el PC aquí están no para que nos vengan a mencionar hay proyectos que mencionan sí, hay proyectos y proyectos pero nunca se concretan estamos cantados de eso entonces eso no hay gestión pública gestión pública no es solamente levantar la licitación es llevarla a cabo es concretarla buscar las partidas entre las partidas discrecionales si estamos en un momento de emergencia si estamos en un momento que es una situación de Estado que se quiere que los niños realmente reciban la educación porque es un derecho que usemos las partidas discrecionales y veamos cómo vamos haciendo que dando las condiciones para ello gestión pública gestión pública recortemos estos altos salarios de funcionarios que lo que están haciendo es empresas para enriquecerse siendo funcionarios del Estado un contrato con la Nación eso es lo que hay que estar pero no aquí es escándalo tras escándalo cada uno de los funcionarios de alta jerarquía están llenando su bolsillo y los panameños aguantando el hambre aguantando a ver cómo hasta cuándo sufrir entonces esto no puede continuar es hora ya que como comunidad educativa nosotros hagamos un textil todos esos centros educativos donde la ministra de educación está diciendo no tienen que ir entonces parémonos firmes y empecemos a hacer las denuncias empecemos a hacerlas hagamos nuestras notas tomemos nuestras fotos hagamos nuestros videos y comencemos a presentar en todas las instituciones en la regional en la defensoría del pueblo vayamos a las distintas instancias hasta el propio ministro de educación alguien tiene que responder frente a esto porque hay una violación de derechos humanos entonces esto es importante que comencemos a darle la autoridad que tiene la comunidad educativa aquí hay un mensaje profesor Henry de Bonilla Lama la ministra nos dejó la carga al educador y a los padres de familia y simplemente no han hecho nada es fácil hablar y creo que es correcto lo que estamos diciendo bueno y ahora estar dentro de nosotros vayamos a las escuelas y empezamos a ejercer una presión porque desde la casa no lo estamos haciendo porque nosotros estamos en nuestra casa cumpliendo el trabajo pero quiere que vayamos a las escuelas vamos a ir entonces vamos a ver quién va a atender a los estudiantes porque reitero si en la escuela no hay internet profesor Henry compañero compañera quien va a atender a los estudiantes todos esos docentes que tienen que trasladarse la comunidad y que empiezan en la semana y que empiezan toda la semana en la comunidad claro para aquellos centros donde los niños están trabajando a distancia por supuesto que sí puede ser funcional pero no todos los centros que están en esa condición entonces esto como si la misma escuela no tiene la condición para ello por ejemplo si no tienen para la gel si no tienen para los implementos los instrumentos que se requieren de bioseguridad ¿cómo se van a atender los niños en estos centros de educación? bien usted según la ministra todas las escuelas tienen las condiciones entonces ahora es hora de empezar a discutirles ya no podemos estarnos simplemente quejando ya hay que pasar a la acción porque no tenemos dirigencia no las que están sentadas en la mesa con la ministra hace rato desde que empezó la pandemia bueno antes de eso pero desde que empezó la pandemia no están haciendo nada porque ella ha hecho todo lo que ha querido entonces ya no esperen que la llamada a la dirigencia haga algo es hora de que nosotros mismos como docentes empecemos a ejercer nuestra propia defensa la defensa de nuestros estudiantes de nuestros alumnos es hora de empezar por allí y definitivamente empezar a hacer las notas en torno a la obligatoriedad o no frente al tema de una circular versus un decreto que tiene un peso cuál tiene más peso una circular o un decreto entonces que se cumple que se cumple y que no se cumple cuál es normativa y cuál no lo es las circulares son simplemente una comunicación las normativas pues son de obligatorio cumplimiento claro que hay veces en que no se puede de manera obligatoria cumplir así que profesor Henry yo reitero eso porque es la hora de pasar ese punto profesor sí profesora como no nosotros queremos también nos ha llegado un comunicado de la Asociación Nacional de Padres de Familia AMPAFA del día de hoy 20 de agosto de 2021 y nos gustaría pues hacer mención de él claro que como padres y madres de familia del sector particular y oficial es importante también tomarlos en cuenta ¿no? entre sus preocupaciones está lo que claramente estamos diciendo sobre el incumplimiento de la norma del decreto 435 igual que ellos establecen en el comunicado que los colegios no tienen equipo tecnológico ni servicios de internet que permitan al docente y a los estudiantes pues continuar con esa educación virtual igual se refiere a los desembolsos del FESE igual lo que hemos hecho aquí el día de hoy en relación pues al tema de los fondos para poder utilizar lo que es el comprar pues los insumos de bioseguridad también mencionan el tema del agua potable y se refieren también al consentimiento para que los estudiantes puedan regresar a los centros educativos y un punto muy importante que no hemos tratado aquí sobre la variante delta que efectivamente está en la palestra pública sabemos que definitivamente esto no tiene marcha atrás en algún momento habrá transmisión comunitaria de la variante delta y son situaciones pues que preocupan a los señores de padres y madres de familia del sector oficial y particular agrupados en la organización AMPAFA bueno entonces profesora ya la pregunta entonces continuarán las clases virtuales que que opinión le merece eso entonces buena pregunta profesor Henry porque si en el centro educativo donde ahora tenemos que ir a partir de en algunas escuelas porque ya hubo directores que mandaron ya enviaron las visivas de que el lunes 23 hay que estar en el centro educativo entonces si en el centro educativo hay un internet para todo entonces no va a haber esas clases con retornos virtuales porque internet no es suficiente si se va a depender del satelital tampoco se pueden dar esas clases virtuales porque en esas áreas donde se colocó realmente así como visitamos la escuela que visitamos hace poco en la comunidad de Marta en Cuclé la topografía el tiempo meteorológico todo eso no permite que el internet realmente llegue con regularidad o de manera más permanente de manera fluida con calidad así que puede haber mucha antena puede que si instalaron el internet satelital pero las condiciones del área no permiten que suceda así que ahora queda la incógnita porque realmente si tenemos que estar en el centro educativo y no hay internet profesor pues no habrá las clases porque entonces no sabemos que van a hacer los estudiantes en la mañana cuando no se les atienda en caso de que estemos en la jornada de la mañana en la escuela versus en la tarde bueno lo otro que aparentemente que es lo que quiere la ministra es que vayamos a la escuela simplemente hagamos la presencia en la escuela estemos ahí desde las 7 de la mañana hasta las 12 o 1 que por eso hablo de la extensión del horario y me imagino que entonces cuando llegamos a la casa a las 2 o 3 de la tarde entonces empezar a atender a los estudiantes será que eso es lo que debe ocurrir ahorita lo que queda con esas declaraciones o ese anuncio de la ministra de educación es eso discrecionalidad es lo que aparentemente es lo que se quiere y bueno no sabemos cómo van a ser los padres entonces de familia frente al hecho de que los docentes no van a poder atender mientras estén en las escuelas si no tienen acceso al internet entonces realmente surgen bastante más preguntas ¿no? aparte de esas surgen más preguntas en torno a esto realmente es una situación muy lamentable lamentable que lleguemos a este punto de irresponsabilidad una ministra que que se ha mantenido en esta actitud desde un principio y que no haya habido en un solo momento en esas mesas bilaterales multisectoriales como quieran llamarle porque incluso hay algunos grupos que se están reuniendo fuera de esas dos mesas con la ministra de educación y encima se burla de ellos porque ni siquiera les les comento o les dice bueno es lo que ellos comentan que ella no les ha dicho nada acerca de este anuncio que realizó cosa que nosotros no sabemos si es así o no es así entonces estamos aquí ante la indiferencia ante la irresponsabilidad la incapacidad y la negligencia tanto de quien administra así como de aquellos que se han sentado con la administración y que a la fecha no han hecho absolutamente nada aquí después de cada reunión tiene que haber un acuerdo y si ese acuerdo no se cumple entonces simplemente no se produce entonces porque no puede darse de esta manera tiene que haber una acción una acción legal frente a los incumplimientos entonces por eso es que la ministra no quiere abrir la mesa de la comarca Novebublé con los voceros porque allí si se le exige fíjese fíjese esa situación todas las demás mesas se han mantenido abiertas y se ha reunido con todos esos grupos pero nunca quiso abrir la mesa interministerial que se hace con los voceros de la comarca que laboran en la comarca Novebublé en las áreas de la comisión plantar ahí está la diferencia ¿por qué? ¿por qué nos sacan a mi persona de la comisión de selección? ¿por qué no nos quieren entregar a FETEP la información que pedimos? ¿sí? ¿ahá? ¿por qué no se llama a las elecciones a las comisiones de selección que son cinco? ¿por qué la ministra de educación no le da seguimiento a las organizaciones que a la fecha no han hecho elecciones? ¿por qué la ministra de educación no le da seguimiento o no hace auditoría a las organizaciones en estos momentos de cómo están utilizando los fondos? ¿por qué no hay? ¿por qué no hay ese tipo de violencia? no me toques yo no te toco al parecer así es la situación que estamos viviendo no sé yo me pregunto que puede ser algo como eso esa situación puede estarse dando no sé son las conjeturas a las que a veces uno llega frente a las evidencias ¿no? frente a la realidad que estamos viviendo sí profesora y bueno ahora mismo debe haber un poco gente preocupada porque yo vi en un video de la señora ministra que dice que va a tumbar cabeza a aquellos que dijeron o le mandaron circulares a los docentes diciendo que para el día lunes deben estar en la escuela según ella ya no ha dicho eso así que bueno sigue la confusión y nosotros sí queremos felicitar nosotros queremos felicitar aquellos directores que sí han mantenido la cabeza fría sabemos de muchos directores que han enviado circulares pero en el sentido de que ellos van a evaluar primero todo el tema para entonces si es necesario llamarlo a los docentes entonces hacerlo pues eso es son directores que sí existen en este país que están centrados y conocen bien la normativa y sus funciones pero hay otros que salieron corriendo y ahora la propia ministra dice que les va a llamar la atención pues va a iniciar un proceso administrativo cuando ella misma fue la que promovió el tema este de iniciar o de que el retorno de los docentes a clase entonces sí ojalá no pase como el presidente de la república que dijo que aquellos funcionarios que eran encontrados en fiestas y diversas situaciones pues que estuvo rompiendo las medidas y lo demás iban para afuera y no ha sucedido eso ojalá que no le pase lo mismo a la ministra de educación respecto a este anuncio bueno Nito no cumplió porque si no él mismo tenía que despedirse será el primero bueno profesora entonces nuestra recomendación para el cuarto punto ya entonces es para la responsabilidad de parte de la comunidad educativa y los comités de bioseguridad los comités COVID de cada colegio donde deben pronunciarse de manera escrita por favor pronunciarse de manera escrita no de manera verbal dejar una resolución establecida de lo que se ha tratado en comunidad educativa y en los comités COVID y si es posible que usted nos mande una imagen de esa resolución pues a la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá nosotros con mucho gusto la estaremos publicando en nuestras redes sociales y además de eso pues dándole un seguimiento de esos acuerdos porque recordemos que la normativa establece que son los comités COVID las comunidades educativas las últimas que tomarán la decisión del retorno o no a los centros educativos de acuerdo a los aspectos que hemos señalado aquí y hay otros que están también bueno en un documento que se envió el año pasado ¿no? en un acta donde también se establece por ejemplo que hay que tomar en cuenta el índice de transmisión del virus y bueno otros aspectos más que se establecen allí que los comités COVID deben tener manejo al dedillo de toda esta situación correcto profesor Henry por aquí nos están mandando saludos Guillén Rudy desde Santiago de Veragua saludos como no aquí nos preguntan que si tienen que estar el lunes en los colegios en las escuelas le reiteramos lo dijimos al inicio del programa si el director llama vayamos pero vayamos director o directora pero vayamos para nosotros inspeccionar el centro y nosotros mismos hacer un registro de cuáles son las condiciones que están en estos momentos los centros educativos pero bueno el profesor Henry acaba de mencionar que la ministra hizo un anuncio por allí pero bueno una cosa es decir y otra cosa es hacer ¿no? que esto iba a someter investigación o iba a tomar acciones frente a aquellos directores que estaban llamando a los ausentes así que si a usted su director o directora no le ha llamado usted no tiene por qué moverse pero si el director o directora le ha llamado entonces vayamos pero para hacer lo que le estamos diciendo que hagan para que de esa manera podamos levantar las quejas o las denuncias frente a las condiciones en las que se encuentran los centros educativos y que no estuñamos si en el año 2020 no movieron un solo dedo para mejorar las condiciones de las escuelas en nuestro país si a lo que vamos del 2021 tampoco tampoco lo han hecho para el 2022 que ya la ministra anunció que ya se va a iniciar casas presenciales entonces no van a hacer nada lo que quiere decir que por eso es que nos quieren hacer ir ahora en este último trimestre porque ya si nosotros nos acostumbramos ¿sí? y cuando llegan los estudiantes pues ya estamos acostumbrados a estar en medio de todo esto así que compañeros y compañeras esas son las recomendaciones que les queremos hacer hagamos es hora de actuar compañeros hemos estado trabajando desde nuestras casas sin horario aquí es infinito el horario de atención el trabajo ha sido arduo recarga laboral entonces ¿quieren que estemos en los centros educativos? bueno se va a interrumpir esa atención a los estudiantes al tener que ir porque no nos van a poder obligar a atenderlos si no hay internet en el centro educativo para aquellos que dependan de las plataformas o de las atenciones en tonos virtuales entonces es necesario que hagamos estos registros de los que les vamos a hablar hagámoslo compañeros y pasemos a ese accionar y aprender entonces a defendernos comuníquenlo al 65253989 todo eso que van haciendo las fotos las imágenes el informe que van levantándonos enviéndolos al 65253989 al sistema de defensoría laboral y vamos a ir nosotros sistematizando toda esa información a través de este sistema para de esa manera hacer las denuncias formales ante las instancias porque tienen que dar respuesta a la ministra va a tener que responder ante todo eso si profesora y también el llamado a toda esa dirigencia de la Federación Estadual de la Educación de Panamá en aquellos lugares donde efectivamente no se ha hecho nada en las escuelas propiamente casi en todas pues salir a la calle y manifestarnos tan siquiera un piqueteo ¿no? correcto además de eso recordemos hay dirigencia por ejemplo de Costa Rica en Ecuador ellos se han manifestado inclusive Ecuador estuvo hasta en huelga ahora en pandemia o sea que es tiempo también de manifestarnos hace rato que no lo hacemos como docente por miedo al virus pero si hay que activarse porque definitivamente que la situación así lo amerita como ha sido burlado el docente panameño como han sido tratados nuestros estudiantes sin ningún tipo de conectividad ni equipo sobre todo los más vulnerables los que están en las áreas difíciles condición laboral entonces es tiempo de manifestarse y si el gobierno nacional el ministerio de educación lo que quiere al docente en la calle bueno allí estaremos en la calle de nuestra parte en el área este estamos a la orden para cualquier piqueteo acompañamiento solo avísenme que allí estaremos con ustedes nosotros la dirigencia de la federación de trabajadores de la educación de Panamá correcto aquí hay varios mensajes han estado muy activos los compañeros y compañeras hoy en el chat profesor Henry se están refiriendo a lo que usted hace poco mencionó la delta la variante delta para con los niños y niñas esto es importante hay un punto profesor que bueno no lo vamos a poder desarrollar pero vamos a tratar de hacer un live para tratar específicamente este tema y es el concurso que en estos momentos se está dando de traslado ojo porque nos hemos enterado nos han llamado docentes de que hay comisionados que le están diciendo renuncia si estás en 5 en 5 vacantes si estás en 5 vacantes de número 1 o estás ahí en la perna renuncia si estás de número 1 renuncia y donde te quedas en la única que te quedas ahí se te va a seleccionar ojo con esto compañeros y compañeras a los que nos han llamado le hemos dicho tengan cuidado esto no está en la norma esto no está establecido esto no es tráfico de influencias esto no se puede estar llevando a cabo cuidado con esto porque si esto se comprueba eso es una falta es un delito y eso está tipificado en la norma nadie puede estar usando el puesto dentro de la comisión para favorecer y perjudicar a otros dentro de los procesos de concursos entonces cuidado compañeros con lo que se le está diciendo con lo que le está recomendando algunos compañeros compañeras piensan que si viene de un comisionado o comisionada eso es legal ojo con esto cuidado mucho cuidado y quedan enredados enredadas en un proceso ilegal vamos a darle al profesor Henry un espacio en el que en un facebook vamos a comprometernos con eso para incluso leer la norma en el 351 en torno pues a este tema que son delitos y no caigamos en este juego no se puede caer en este juego porque además de quedar enredados en un proceso pueden perder su puesto así que es una advertencia que le hacemos porque ya les digo hemos recibido llamadas de varios docentes diciéndonos profesora esto se puede hacer profesora esto es posible entonces no es así si usted está concursando y usted tiene todas esas opciones cualquiera de esas opciones puede ser desde las comisiones se puede recomendar recomendar eso se puede hacer pero no puede ser que usted vaya a renunciar y que le van a entonces a dar la vacante esa donde la única vacante en la que se quedó porque allí se está perjudicando hay un perjuicio frente a esto entonces y se está utilizando pues algún tipo de tráfico de influencias así que cuidado con eso reiteramos una advertencia y ya le daremos un espacio para discutir un poco más acerca de este proceso que en estos momentos se está dando si profesora y para eso entonces está la Defensoría Laboral de la Federación de Trabajo de la Educación de Panamá si usted necesita alguna consulta asesoría tiene alguna duda por favor comuníquese no nos cansamos de repetir al 6525 3989 profesora además si es específicamente en el tema del área de traslado por difícil condición laboral de años de servicio eso es importante que los compañeros entiendan que es el que queda en la vacante es el que tenga los años de servicio mayor año de servicio correcto prestado entonces eso no es por puntuación ni nada de eso así que si usted usted renuncia a una de las vacantes y hay otro compañero que tiene más puntos que usted definitivamente que va a quedar por fuera y son comisionados que están en entredicho que se sabe pues que han tenido algún tipo de situaciones conocidas ya en el país sabemos que este es un país pequeño y aquí todo lo que sucede pues se sabe con nombre y apellido así que bueno profesora para ya culminar el programa queremos referirnos al tema del cierre de la vía interamericana acá ha sido pues hace casi ya 72 horas y que esto responde a advertencias hechas por nuestra dirigencia en esa área ahí está el compañero Domingo Montezuma dirigente de la Federación de Trabajo de la Educación de Panamá fue el compañero que encontró a Marta y Tomás en aquel lamentable accidente y que definitivamente fue una de las personas que llevó adelante esa huelga por la dignidad de 71 días en la que nuestra dirigencia pues estuvo comprometida y estuvo acompañándola así que no es ajeno esta situación de este cierre porque definitivamente las autoridades no han cumplido con las exigencias de estas comunidades que tanto lo necesitan y que para su desarrollo integral es fundamental el tema sobre todo de las carreteras y la infraestructura que necesitan correcto profesor Henry y ya tenemos comunicación allí con algunos dirigentes que nos han dicho que no están conformes porque como siempre se burlan de las mesas aparentemente han estado de manera irresponsable actuando los ministros o viceministros que fueron establecidos para que esa mesa se desarrollara entonces hay inconformidad en este momento de la diligencia que tuvo en esa acción así que yo creo que pronto vamos a ver acción nuevamente vamos a tratar de ver si para la próxima semana tenemos ya declaraciones de ellos a través de aquí de nuestro programa para poder conocer un poco más esas situaciones de inconformidad que tiene la diligencia comunitaria y los docentes también como el compañero Domingo en esa área donde se dio pues esta reclamo pues condiciones condiciones de vida condiciones de vida salud educación carreteras condiciones de vida para la población de la comarca bueno compañeros y compañeras de esta manera pues finalizamos el programa por el día de hoy nosotros le agradecemos pues su sintonía le agradecemos también que usted pueda compartir en sus redes sociales este programa de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá que se retransmite pues en las diferentes plataformas estar pendiente de lo que suceda a nivel nacional y el llamado de la dirigencia de la Federación de Trabajadores de la Educación de Panamá recordemos entonces que para defender nuestros derechos tenemos que conocerlos derechos que no se defiende derechos que se pierden hasta una próxima ocasión saludos a todos saludos 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 saludos